Papi Campeón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, pregunta ¿Tú le tienes miedo a mi mami? ¿Que yo le tengo miedo a tu madre? Claro que no ¿Estás seguro? Obvio ¿Te ha puesto 100 dólares? Sí Mami Gordo Mi papi dice que sigue extrañando a su ex ¿Qué? ¡No! ¡Cachetes! ¡Yo no dije eso! Mi amor, no le creas ¡Ah! ¿Dijiste que no le tenía miedo? ¡No paga miedo! ¡Cállate vos! ¡Cachetes! ¿Qué esperas para abrir? ¡Voy! Hola ¿Está tu mamá? Mi mamá ¡Cachetes! Decirle que no estoy ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Shh! ¿Sí? ¡Cachetes! Así que ya sabes Tú no tienes que decir mentiras Porque bien sabes que yo No te enseño esas cosas ¿Ah? ¿Sí está, señora? Aquí está Está escondiéndose Mami, ¿te busca la señora? Calmen ¿Rubén? ¡No me jodas! ¿Rubén? ¡Cachetes! Gordi, ¿me ayudas a enervar esta aguja? Sí, sí Sí, pásamelo ¿Querés helado, amor? No, gordo No me gusta ese sabor No Es verdad No te gusta el dulce de leche ¿Querés helado, mi amor? No No quiero, papi ¿No querés? A ver Este es para vos Gracias, señor ¿Rezamos? Oh, sí Padre amado Te damos gracias Por nuestra vida Por nuestra salud Por los alimentos Por nuestras familias Y por nuestra relación Especialmente, señor Hoy te quiero pedir por mi novio Por su trabajo Por sus ingresos Para que sigas proveyéndolo de cosas buenas Y bendiciéndolo Para que llegue algún día El punto en el que él me diga Mi amor, no trabajes más Yo te mantengo A vos, a tu hijo Y a tu madre Yo te abastezo de tus necesidades básicas Como ropa Zapatos Carteras Perfumes Collares Pulseras Anillos Yo, mi amor Me voy a encargar de amoblarte el departamento Y llevarte de viaje al Caribe Quiero que seas mi esposa Y darte la vida que mereces Para que seas tú, señor Quien ponga en el corazón de mi marido Esas cosas Amén ¿Comemos? Se me fueron las ganas de comer, ¿sabes? Buenas ¿Y tú qué haces acá? Vine a buscar algo que se me quedó acá No lo encuentro en mi casa Y estoy muy segura que está acá Bueno, ¿me vas a dejar pasar, sí o no? Ah, sí Permiso Ay, ¿dónde habré dejado esa cartera? Dios mío No, vos a mí no me toques Y córrete más para allá Come todas las pastas ¿Sí, mi amor? Si no esa compu Va a desaparecer Sí, mami ¿Lo como? Ay, qué niño bueno ¿Qué es eso? ¡Listo, mami! A ver, quiero ver eso ¡Eso! Lo sano que vas a estar, mi amor Te lo mereces ¡Gracias! Voy ¡Cachetes! Ya llegué, mami Era hora, ¿no? Vivís en la calle, ¿no? ¿Qué es eso? Unos dentes Gucci ¡Cachetes! Yo no te di dinero para eso, ¿eh? No me... No me digas que tenés su bar, mami ¡Ay! ¡Ay, cachetes! ¿Cuántos años tiene? ¿Cientos cincuenta millones de dólares? Uy, pero qué joven que es esa señora Este que está joven Sí, uy No tiene un regalito para tu mami Ven y contame más Todo sucio ¿Qué hace la basura llena? ¡Cachetes! ¡Sácame la basura, por favor! ¿Cachetes? ¡Rubén! ¡Sácame la basura, por favor! Rubén, te estoy... Vos no ¡Rubén! ¡Rubén! Dale, 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 dale Levantate Amor Me llegó esta factura Del resumen en la peluquería ¿Vos tenés ir...? Mira quién llegó de visita ¡Hola! ¡Llegó el primo Alfredo! Es mi primo y mi peor enemigo ¿Y si tú lo traes mío? Yo no tengo más amigos ¿Y si tú es futuro? ¡Hola! Si te metes ahí No vas a tener futuro, ¿eh? Hagamos una apuesta ¿Qué pasa, amigo? Hermanito, ¿no tendrás algo de comer? Sí, sí tengo Pero, pero que no sea ni lechón al horno Ni pavo al horno Ni matambre Ni pan dulce Eso Ya me vienen dando seguido Ni ensalada de fruta Ni pionono Ni nada de eso Ok ¿Te gusta el pescado? Sí Pues vente para Semana Santa Si me cuentes miércoles Que te voy a dar Si es lo único que tengo en diciembre Pero anda, pídete un menú No me cocino a mí Yo voy a cocinar a él La diña pisa de Y a mi madre Son pedes La diña pisa de Y a mi padre Son pedes No, no, no No, no Estuvimos tanto tiempo sin cachetes ¿Saben lo que me da más tristeza? Que nuestra bendición está dando Sus primeros pasos de independencia Y un día dejará nuestro hogar No Que pronto va a volver Entonces aprovechemos la oportunidad Solo sin la bendi Tenemos la casa para nosotros Solo sin la bendi Podemos hacer mil planes juntos Solo sin la bendi Podemos hacer limpieza a fondo Solo sin la bendi Sentémonos juntos a ver fútbol Sí O hacer un té con masas Cerveza con amigos O planear las vacaciones Ver los goles de Messi O hacer pilates y yoga Acomodar las herramientas Mejor veamos algo juntos Bueno ¿Dónde está el control remoto? Va Si te cuesta encontrar algo Que mire 10 centímetros Imagínate a mí ¿Dónde está mi prisionero? Acá estoy Arrestame Mami ¿Cachetes? No puedo dormir Tengo miedo ¿Me des un cuento así me duermo? En ese momento Caperucita le dijo a Lobo Mi mamá me dijo Que no hablará Con personas extrañas ¿Y qué le dijo a Lobo? Buenas noches ¿De cien potas Si pongo música de fondo Para dos mil? Sí, no hay problema Cachete Gordo, mi amor Mira que en dos días me viene Ya lo sé, mi amor ¿Querés arrancar Con la lista de cosas Que tengo que hacer Y la lista de cosas Que querés comer en tu periodo? Muy bien, mi amor Empezamos Día uno, mi amor Día uno, mucho chocolate Y cuando te digo mucho Es mucho, eh Mucho chocolate Día dos Papas fritas a full A full Papas fritas Ok, ¿cuántos paquetes, amor? Entre 20 y 30 paquetes, por favor Uf, bueno Ah, y al final del día Quiero una hamburguesa triple, mi amor Esto me va a salir carito, eh ¿Yo te salí en una rifa? No ¿Te salí en un sorteo de Instagram? Tampoco No, ¿verdad? Vos me buscaste Bueno, te aguantas Día tres, amor Día tres, nada de verduras, eh Nada de verduras, sí Y esto de verdad, Rubén Yo llego a encontrar una lechuga Y te la tiro por... Bueno, bueno, bueno Ya lo noté Ah, y una cosa Me das la comida los primeros días Y te vas No quiero verte No quiero que me hables nada Me desaparezco Día cuatro Ah, el día cuatro El día cuatro es el más intenso, mi amor Quiero hamburguesas Papas fritas Helado Chocolates Todo junto Anótalo, por favor Ay, ¿qué pasó? Ay, me vino Ay, no Anda a comprar todo, mi amor Qué tarado Que se la creyó Iba un mudo caminando Y encontró un detrero que decía Se hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta, amigo? Ah, para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz Ah, Luciano ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa Ah, y un biberón para el chiquito Aquí está su carta, señor Son tres dólares No tienes plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Crees que te regales cinco dólares Para tu pasaje? Toma Te voy a dar tus cinco dólares Pero no me pidas más Y andate de acá ¿Y sabes el viejo? De nada Buen día, mi amor Buen día, mi amor Paso al baño Sí Ey, ey, ey ¿Qué te fuiste a hacer al baño? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Te fuiste a trabajar o qué? Amor, pero si solamente Fui a lavarme las manos Qué tóxica que sos Por favor Buen día, amor Buen día, gordo Paso al baño Sí, sí, anda Ah, pero qué rápido Sí, mi amor Hice el uno, el dos Me cepillé, me bañé, me exfolié, me eché perfume Y estoy listo para arrancar el día Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude, doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada quince días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal Pero ¿Cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajepilla de cigarros Cada quince días Tranqui, lo normal Ok, bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Gordo Mi amor Nos han robado la tarjeta Ah, sí, ya hace dos días Ah Gordo, ¿y por qué no has denunciado? Porque me di cuenta Que el ratero gasta menos que vos Ah, gasta menos ¡Ché! Vamos a mostrarles La realidad del toro bravo Gordo Gordo, gordo Mirá, mirá Mirá lo que dice el documental El caballo Tiene cincuenta y dos veces Al año Relaciones sexuales Mientras que el toro Tiene trescientos sesenta y cinco veces Al año Relaciones sexuales Ay, como me gustaría Que seas como el toro Gordo Pregúntale al toro Si siempre se come A la misma vaca O sea que vos tenés mañana examen de inglés Y me seguís jugando en los jueguitos ¿No? Responde rápido ¿Cómo se pronuncia uno en inglés? One Muy bien ¿Cómo se pronuncia dos en inglés? One, one ¿Cuál one, one? ¿Cuál one, one? Dos en inglés es two ¿Que dos en inglés soy yo? No, mami No ¿Que dos en inglés Se pronuncia así? Two Ah, sí, más Muy bien, vamos de nuevo Uno en inglés One Muy bien ¿Dos en inglés? Two ¿Dos mil doscientos veintidós? Two, 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 two Two, two No Why so much noise? ¿Qué? Ay, chico, quise decir ¿Por qué hay tanto ruido en inglés? ¿Y desde cuándo acabo Sabes inglés? Desde que estoy en mis clases en vivo En Open English Son ilimitadas Y las tomo en la cocina En la habitación En el baño En el trabajo Y no me aburro nunca Y se las recomiendo, eh Porque ¿Quién te dice Que en Navidad Estamos cenando Con la familia de Leo Messi En Miami? ¿Cómo se llamaba? Open qué? Hola, buenas ¿Vengan por entrevista de trabajo? Buenas tardes Sí, toma asiento, por favor Ay, muchas gracias No, por favor Dígame, ¿Cuál es su nombre? Sí, me llamo Lucho Portuano ¿Lucho... ¿Portuano? Sí, me voy desde italiano Ok Le voy a decir Lucho, ok Sí Eh, señor ¿Por qué deberíamos contratarlo? Pues porque ustedes están contratando, ¿no? Ah, qué buen sentido del humor No, ¿por qué deberíamos darle el trabajo? Ja, pues porque yo no tengo trabajo Supongo que tiene muchas experiencias en entrevistas, ¿no? ¿Experiencias? Ja, ja, me sobran Mucho, bastante, bastante Muy bien, me gusta Eso suma, eso suma Sí, sé que suma Esta sería mi entrevista 22 Ja, mucha experiencia en entrevistas Ay, Dios mío Tantas experiencias Es más, en la anterior había un cofrecito acá de chocolates Y me dijeron ¿Quieres un dulce portuano? Yo le dije No, para Al menos conozcámonos un poco Señor Lucho Dígame, ¿Tiene alguna habilidad? Pero bueno, después terminé aceptando Pero le dije Menos que sea de menta Porque si de menta se me inflama Ah, ah Ah, sí Tengo una habilidad Sí ¿Qué carajo es eso? Es la mitad de la máscara de Batman Esta es toda completa Deja de decir estupideces, portuano No, lo digo por la boca Por abajo no puedo Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días Mandaron a mi teniente a una persecución Y no lo he vuelto a ver Policía, cachetes ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya Soltame, soltame Soltame un poquito Soltame un poquito Ay, mi teniente ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los cinco mil pesos que me debes Bueno, pero igual hay algo más importante que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte Ay, ¿qué pasó? Una noticia que te va a poner melancólico Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner muy, muy triste Ay, no, no, no Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner meditabundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes A usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísimo Tristísimo ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachetes que se nos graduó de la primaria No Con puro 10, ¿eh? ¿En serio? Cachetes ¿Ah? Enseñale las notas a tu tío Ok No, 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 espera Mi junior también ganó la estatuilla al mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío Mire, tío Espera, espera Cachetes, habla en francés A juego Junior, habla en italiano Mamma mía Cachetes, bola ¿Ah? Junior, digevoluciona ¡Junior digevoluciona! Cachetes, convertite en super saiyajin ¡Ya! Junior, agarraba con paz a cachetes Cachetes, destrozalo, junior ¡Ya! Muy bien Entonces lo vemos en día de colegio No, doctor, despede ¿Qué pasó? Es que tengo otro problema ¿Qué problema? Lo que pasa es que Días de 20 me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No Eso no es un problema, Kiko Todo mundo lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Por eso todo ¿Qué? Listo Vamos a ver la película Gordo ¿Te haces unos pochoclos así vemos la película juntos? Pero ya me acosté, gorda ¿Te paras y te vas? Bueno, está bien Dale Acá estoy Dulces como te gustan Ay, gracias, bebé No te traes un vasito de agua Porque luego de esto nos va a dar Gordo, va a terminar la película Y no la estoy viendo Gordo, luego lo retrocedemos No pasa nada Voy por tu agua Ponele pausa al menos Toma, bebé Ahora sí Ay, gordo No me traes el celular Que lo estoy cargando en el sillón Mi amor No le pusiste pausa Te estás terminando la pochoclos Quiero ver la película Dejame ver la película Ay, gordo Pero ya no te pido más Te juro que no te pido más No me vas a pedir nada más Segurísima Toma tu celo, mi amor Gracias, mi vida Pero apaga la luz ¿Por qué no ves la película? Por favor, ¿por qué no hago? Pero yo estoy calentando la cama, mi amor Desde las 9 de la mañana la estoy calentando Anda, la última vez Listo, puedes retroceder Vamos a dormir ya ¿Qué? Sí Y apagame la tele que no puedo dormir con luz Mi amor No me traes un vasito de agua, por favor Ay, no, Rubén No me jodas Estoy mirando la novela Callate Dale, mi amor Que te cuesta ¿Qué no? Anda vos Tenés piecitos Anda vos ¿Qué hora es? No sé qué hora es No, no, no sé No, no tengo mi celular acá No tengo, no lo tengo ¿Dónde está? En la cocina está, Rubén ¿Por qué? No, no Por nada Te están llamando, ¿cómo le gusta joder a la gente cuando uno ve la novela? ¡Caramba! ¿Aló? El número al que usted contesta tiene un vasito de agua Por favor, diríjase hacia la heladera y sírvalo en un vaso De no hacerlo, su querido esposo podría morir deshidratado Vos vas a morir de otra cosa y por el... ¡Ya te apagó! Gordo Mi amor Nos han robado la tarjeta Ah, sí, ya hace dos días Ah, Gordo, ¿y por qué no has denunciado? Porque me di cuenta que el ratero gasta menos que vos Ah, gasta menos que vos Un domingo te estoy pidiendo No puedo salir, ¿por qué? Porque viene tu mamita a casa, ¿no? No, no, basta, basta Estoy harta Quiero que nos separemos Está bien, está bien, separémonos Pero ¿sabes qué? Una cosa sí te digo Yo me voy de la casa y me llevo todo lo que es mío La cama me la llevo porque es mía Los muebles me los llevo porque son míos Los artefactos me los llevo porque son míos ¿Sabes? ¿No has visto? Y es más, hasta mi hijo me lo llevo No, eso no, que no es tuyo Bueno, escúchame atentamente El de rojo Ese es mi hijo Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Corre para la izquierda! ¡Corre para la izquierda! ¡Cachetes! ¡Venga! ¿No metes? Sí, técnico, dígame ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien, soy un rayo Bueno, vaya, tráigame agua para su compañero ¡Pégale fuerte! ¡Cachetes! ¡Voy! Dígame ¿Cómo está de pique? Bien, bien, claro Bueno, pique naranja si se la da a su compañero ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cachetes! ¡Ande! Dígame Necesitamos seguridad, ¿cómo te ves? ¡Me va a meter de defensa! A mí nadie me pasa Qué bueno Anda a cuidar las mochilas que están en los bancos, dale Necesito emplear otra táctica Para que vayas a alentarme mañana en el fútbol Para que vayas a alentarme mañana en el partido Para que vayas a alentarme mañana ¡Cachetes! 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 Dígame Anda a la tribuna que te están llamando ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo Ay, claro que no soy feliz Ningún hombre casado es feliz Lamento escucharlo O sea que vos no sos feliz ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir Ningún hombre casado es feliz Y vos no dijiste nada Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no soy una película Si no dijiste nada es porque pensar lo mismo, Rubén Pero, Gordi ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro Recién querés cambiar la versión Y recién querés decir que sí Sos feliz, ¿no? Pero, Gordi, solo una peli no es un debate ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película Pero, Gordi, no te pongas así, mi amor Es una película Pero, Gordi, no te pongas así, mi amor ¿Mami? ¿Y alguien qué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz La salsa El café Los fideos El foco Mis zapatillas Es imposible ¡Hasta un hotelio te traje! Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando ¿Cachetes? Me tenia que mañana tenés examen de lengua Y no me has estudiado nada, seguro A ver ¿Me podés decir un adjetivo calificativo? Bueno Muy bien ¿Me podés decir una preposición? Según Correcto ¿Me podés decir una? ¿Algo se está desgracioso? Vení ¿Quién de los dos me dice Un artículo determinado? Eh Muy bien, cachetes Qué bien estás, eh A ver, vos Decime dos pronombres ¿Quién yo? Correcto Muy bien Y para cerrar, vos Decime un adverbio No Muy bien, mi amor Y yo que pensé que no había estudiado Descansa, mi amor Y vos vení Lávame los platos ¿Mami? ¿Hay una cucabacha en la cocina? Rápido Sácate el zapato Y aplastala ¡Listo! ¿Qué mierda ¿Qué pasa? Gordí Mi amor Ya me voy Ya llego a Rocío Dale Dale, bebé Cuídense, eh Pásenla bien Bebé En esa fiesta van a haber muchos hombres Mejor, mejor Así no están solitas Y Rocío Mi amiga está muy buena Seguramente muchos se le van a lanzar, eh Aparte, sus amigos Todos se entrenan Y están re fuertes Ya lo sé, mi amor Tus amigas están muy simpáticas Y muy guapas Me imagino los chicos Dos de sus amigos Me reaccionan las historias Con fueguitos y caritas de corazones, eh Y más vale que reaccionen, amor Yo sé la mujer preciosa y hermosa Que tengo a mi lado Bueno, ya es muy probable Que después de la fiesta Hagamos un after En la casa de mi ex ¿Dale? Un ex que tuve de la infancia Anda, anda, mi amor Y si hay comida Mucho mejor Te agarras un tap Pero te traes una viandita De comida y me la das Así deseas un amor rico ¿Dale? ¿En qué va? En un taxi Vamos a ir No, de ninguna manera, mi amor Toma Agarra el auto Y andate tranquila Yo te veo mañana ¡Rocío! Escúchame una cosa, gorda Yo ya no me voy No sé qué está planeando mi marido Pero está muy raro Yo me llevo acá Ándate Córrete Sí, sí, sí Gordo Acordate que a las seis Tenemos que estar listos, ¿sí? Sí, gorda Yo estoy listo para esa hora Eh, mi amor ¿Ya estás listo? ¡Para! ¡No me presiones tampoco! Sí, mi capitán ¡Me escucho! ¡Cambio! Hola, comisario Cuénteme lo sucedido, por favor Sí, la señora estaba con el marido Y estaba trapeando Entonces el marido pisó donde estaba trapeando Y la señora lo mató ¡Cambio! No puede ser ¿Lo mató porque pisó donde estaba trapeando a la mujer? ¡Cambio! Efectivamente, mi capitán La señora intolerante Mató a su esposo de 45 puñaladas Por pisar de donde estaba trapeando ¡Cambio! ¿Y qué esperan? ¿Qué hacen? ¿Que no entran en la captura? ¡Cambio! Porque la señora todavía no termina de trapear, mi capitán ¡Cambio! Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor Es que cuando vos naciste Te cayó una pluma en toda la frentecita Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor Cuando vos naciste Te cayó una burbuja en toda la frentecita Uy, amigo Mira, mira, mira ¿Tú conoces a esta chica? Uy, hermano Laura ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano Ay, Laurita Es mi novia No, no Pero yo ya crecí Ahora le doy por el hombro, más o menos ¿Me entendés? Antes le daba por el culo Ahora le doy por el hombro Ya, ya estoy grande No, no Vení, vení Eran tres hermanos ancianos 94, 96 y 98 años Uno se estaba bañando Se seca Sale de la ducha Y cuando tiene un pie afuera y uno adentro Se pregunta La pucha Yo estaba entrando Saliendo de la ducha ¡Alberto! ¿Qué? Yo estaba entrando Saliendo de la ducha Espérame Voy a ver ¿Yo estaba subiendo O estaba bajando? ¡Antonio! ¿Qué? ¿Yo estaba subiendo O estaba bajando? Pero la vuelta Estos dos hermanos míos Sí que están mal Espero yo nunca estar así Toco madera ¡Ya va! ¿Quién es? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.